Tiene la palabra la diputada Claudia Rascull. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Claudia. Bueno, gracias presidenta por esta reunión, gracias doctor Espósito, la verdad que necesitábamos sacarnos muchas dudas. Tengo muy mala señal y se me cortó justo con talleres protegidos, que era mi primer pregunta, pero básicamente entendí lo de la reconversión, nosotros dispuestos a modificar la ley, todo el trabajo que tengamos que hacer, específicamente si va a haber ayuda para los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de los talleres durante la pandemia, mientras permanezcan cerrados. Sé que no dependen directamente de usted, pero como máxima autoridad de discapacidad, y en este trabajo interministerial, bueno, solamente, si ya lo contestó, discúlpeme porque tengo muy mala señal. Por otro lado, no sé si estará dentro de estas guías de recomendación que usted dice que han elaborado, si es así, les voy a pedir que nos la acerquen a través de la presidenta. ¿Qué recomendaciones hay para las salidas, para las personas con discapacidad, estas salidas permitidas por el último DNU para todas las personas, habida cuenta de que la misma Organización Mundial de la Salud las pone como personas de mayor riesgo? ¿Qué recomendaciones hay? Si deberían hacerse recomendaciones públicas o oficiales que se distribuyan en formatos accesibles para, bueno, para que lleguen a todos y se tomen los cuidados necesarios debido a los riesgos asociados que tienen. En el mismo sentido, si hay protocolos de actuación en el sistema de salud para cuando haya un caso de COVID positivo para una persona con discapacidad, para su atención, garantizándole todos los derechos a la información, al acceso a la historia clínica, si necesita un intérprete de lenguaje de señas argentinas, bueno, si eso se ha contemplado. Y lo mismo, ¿qué protocolos hay cuando haya un COVID positivo en una persona con discapacidad que esté institucionalizada? Por otra parte, le queríamos preguntar si estas recomendaciones y todo este trabajo que están haciendo se está haciendo junto con los municipios y las provincias, ya que sabemos que, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos con Discapacidad, todas estas recomendaciones deben ser integrales y deben hacerse de modo que estén presentes todos los actores sociales. Otra pregunta es si se va a hacer o se va a dar alguna ayuda económica a equipos o sistemas de conectividad, a personas con discapacidad que no los posean, sobre todo aquellos que están institucionalizados, para poder recibir apoyo, poder conectarse con sus seres queridos. Si se va a implementar alguna plataforma web o aplicación en la que se incluyan contenidos educativos, culturales, formativos, mediante lenguaje de señas o cualquier otro formato accesible para las personas con discapacidad. Si se han generado mecanismos de comunicación para garantizar contacto con los operadores judiciales competentes en causas de internaciones por motivos de salud mental, de acuerdo a la ley 657, y por último, considerando que este contexto de aislamiento se suman a las tareas de cuidado, las educativas, también las terapéuticas, la destinación a madres, padres, familiares de personas con discapacidad, que han previsto algún tipo de contención directa, específica, desde la agencia, junto con las jurisdicciones provinciales o con organizaciones, como lo está haciendo el Ministerio de la Mujer para los casos de violencia. Muchísimas gracias.